Ya estamos saliendo del ferry, así que si vieron nuestro video anterior, ya saben que estamos llegando a una nueva aventura, así que ¡empecemos! Ya salimos del ferry, vamos a tomar un bus. A ver cuál es el bus que nos lleva directamente a nuestro destino, amigos. ¡Vamos! ¡Somos guerreros! ¡Somos luchadores! Chicos, ese es el parco que venimos. Ahí lo ven. ¡Chao, chao! Hemos llegado al nuevo destino. Esta es una zona como el portuario. Aquí hay containers. Está este lugar que es el puerto donde uno se baja para poder tomar el autobús, que es el que estamos para ir al centro de Belfast o para ir al aeropuerto. Estamos aquí tranquilos, segundo pisito, cómodos, contentos y, por supuesto, dispuestos para que este viaje sea ameno para ustedes al ver todo lo que vamos a hacer y todo lo que les vamos a compartir para que ustedes a futuro lo hagan también. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a... Nada más y nada menos que Belfast, la capital de Irlanda del Norte! Esta es la habitación que alquilamos, así se ve la entrada a la casa. Es una casa. Toca aplicar la clave que nos dan. Se abre así y... ¡Tarán! ¿Dónde está la llave? Una hora después... Como esta es una casa, en el segundo piso hay una habitación, timbramos, esperamos un momento que nos validaran la información y ¡Tarán! Esta es nuestra habitación y nos ha gustado mucho este hospedaje. Estamos aquí en un barrio que se llama Berlín, así que es muy cómodo, son casas muy agradables y, pues, ustedes pueden ver, todo súper chévere. Tenemos todo, estamos cocinando, vamos a ver qué está haciendo mi esposo. Tenemos nuestra estufa de inducción, vean ustedes, muy cachetosos. Tenemos un patricito acá afuera, si queremos, de pronto, desayunar aquí a menos un grado. Solo menos un grado, entonces creo que vamos a estar... Tenemos aquí lavadora, de todo, de velita. Entonces, como nosotros siempre cargamos mercadito, aquí está. Esta habitación la conseguimos en Booking, parece que fuera como si estuviéramos en un Airbnb. ¿Cuánto nos costó esta habitación? Esta habitación... 93. Somos 93 por dos noches. Estaba difícil conseguir, no sabemos por qué, pero todo el mundo se vino para la habitación. Sí, es porque acá la Semana Santa, luego que termina el Domingo Santo, entonces, ellos celebran la Pascua dos días más, lunes y martes, en lo cual, buses solamente operan media hora cada ruta, y aparte de eso, los negocios en su mayoría cierran. Entonces, la pasamos un poco difícil ayer, pero bueno, la pudimos sacar adelante, y hoy, pues, llegó el presidente Biden, entonces... Es que cerraron todo. Bueno, así nos recibió Belfast, hicimos lo que más se pudo, con la temperatura baja, con lluvias, sin buses, en fin. Pero aquí estamos sobreviviendo a nuestro viaje por estas tierras de... El norte de Irlanda. Irlanda. Chicos, así quedó nuestro desayunito viajero. Lechecita. Lechecita. Humo. Cremita de maní. Carnecitas de puerco con hamburguesitas. Y... No más. Lutos secos. ¿Qué más queremos? No más. Ay, humildemente, por aquí nos alimentamos así, esperamos que ustedes también se estén alimentando bien. No importa si se van al otro lado del mundo, amigos. ¡Sí se puede! Y aquí, un paraje maravilloso frente al mar. Allí de fondo. Y, por supuesto, una caminadita muy especial que nos hemos pegado desde ese sendero pavimentado. Son como unos diez minuticos caminando, así que no está muy lejos desde donde nos deja el bus. Y aquí de frente, el castillo de Belfast. El transporte, pueden comprarlo de un día. Belfast tiene algo y es que las cositas están lejos y los buses también están lentos. Pasan muy demorado, pero bueno, pagamos el día y nos costó cuatro libras. Casi diez, porque son siempre acá que nueve veinte, que nueve cuarenta. Así, entonces, casi diez, la verdad. ¿Por los dos? Por los dos, todo el día. Ajá. Entonces, podemos hacerlo de manera limitada, subirnos en los buses que queramos, pero la emoción no es esa. Uno y otro se demoran y a veces parece como, da la sensación de que estuviese como día festivo, feriado, porque no pasan los buses tan frecuentemente. Así que, esa es la partecita, digamos, que un poco jarta de tomar los buses. Este maravilloso castillo abrió sus puertas a la gente desde 1937. Así que, miren ustedes la entrada, fíjense la elegancia de este lugar, la cual iremos mostrándoles con detalle. Lo mejor de todo, antes de que se nos olvide, ingreso gratuito, como a todos nos gusta, ahí en Sudamérica, el gratin. Una vez conocemos la historia, es hora de adentrarnos en una leyenda que está estrechamente vinculada a esta edificación. Y es que se dice que los habitantes de este castillo únicamente tendrían suerte mientras que en este recinto viviese un gato blanco. Este es el motivo por el que, precisamente, se le conoce como Castillo de los Gatos. Sea como sea, lo cierto es que en este lugar encontramos un gran número de pinturas, esculturas, jardines y mosaicos que tienen a este animal como protagonista. El castillo de Belfast original fue construido a finales del siglo XII por los normandos. En un principio estaba situado dentro de esta ciudad de Irlanda del Norte, pero tras sufrir un incendio en 1708, tan solo quedaron los nombres de algunas calles que indican que un día estuvo ahí. En lugar de reconstruirlo en el mismo lugar, sus dueños prefirieron marcharse a las afueras de la ciudad de Belfast. Y de ahí surgió el Castillo de Belfast actual. Por amor a ustedes, amigos, estamos aquí soportando el inclemente clima con el que nos recibió Belfast, pero, ante todo, mostrándoles las figuras emblemáticas de esta hermosa ciudad. Para esto, estamos aquí en este pez. Fíjense que es un pez, una hermosa figura hecha. Miren ustedes, no es madera, no es metal, no son otra cosa más que baldosa. Sí, señores, baldosa, ¿cómo la ven? Vienen con toda la historia de lo que se hizo aquí. Según el folclor local, besar el pez invoca sabiduría. El Big Fish, también conocido como el salmón del conocimiento, es una escultura de gran representación aquí en esta ciudad. La puedes encontrar a orillas del río Lagan en Donegal Quay en Belfast. Bien, amigos, miren ustedes, estamos aquí en este hermoso lugar llamado el Museo del Titanic. Para decirles a ustedes que vale la pena entrar, a los que les gusta el conocimiento de la historia, en este caso, lo que tiene que ver con el hundimiento del Titanic. Todo lo que se expone en este museo es de cómo se hizo el Titanic, cómo se construyó, cuándo zarpó y, por supuesto, el hundimiento, todo en cuanto a la historia del Titanic se narra en este museo. Se va a pasar muy agradable, aparte de que se habla de la progresión del transporte aquí en Irlanda del Norte. El valor es de 25 libras. Sí, señores, 25 libras. Un poquito costoso, por eso consideramos no entrar, porque se pasa en nuestro presupuesto y nosotros, por supuesto, seguiremos viajando a otros destinos para contarles nuestras nuevas aventuras. Mis viajeros, aquí reportándoles desde el lugar del acontecimiento, nada más y nada menos que el centro de Belfast con la visita del presidente Joe Biden. Sí, así como ustedes lo escucharon, el presidente de Estados Unidos viene en camino, aquí nosotros tomando las primeras imágenes para ustedes, reportando, mis viajeros, porque tuvimos la gran oportunidad de tener esta primicia. Se van a tratar temas de energía, la guerra con Ucrania, en fin. Esto va a ser muy importante. Ahí viene la caravana del presidente Joe Biden. El cordón de seguridad, fíjense, acá viene el, sí, este es el vehículo del presidente, mírenlo ustedes, ahí está el presidente, ahí está el presidente Biden, mírenlo, ahí pasó. Fíjense ustedes, actividad de escoltas que vienen tras el presidente Biden y el presidente de Belfast. Es tremendo, habrán por lo menos unos 200 o 300 escoltas detrás del presidente Biden, esta tanqueta de seguridad, ambulancia privada, mejor dicho esto es todo un búnker de seguridad alrededor del presidente Biden. Miren, miren, como 40 carros detrás del carro presidencial. Carro de telecomunicaciones. Esto es tremendo lo que estamos viviendo hoy aquí. Ambulancias, patrullas, motorizados, mejor dicho. Tenemos aquí un acontecimiento como ningún otro en el mundo entre el presidente más importante de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo, el presidente de Belfast. Bueno, mis viajeros, pues acá transmitiéndoles un poco más cerca de lo que aconteció hace unos minutos, que fue la llegada del presidente Biden. El mandatario estuvo en Belfast para conmemorar el 25º aniversario del Acuerdo de Viernes Santo. Muchos esperaban que su visita sirviera para desbloquear el estancamiento político de Irlanda del Norte y Estados Unidos. Los murales de Belfast son uno de los mayores atractivos de la ciudad y recuerdan al mundo su turbulento pasado y la animosidad nunca aplacada entre nacionalistas y lealistas. Creados a principios del siglo XX por los unionistas para protestar contra el autogobierno de Irlanda, con el paso de las décadas, estos muros se han convertido en una forma de protesta colectiva. Caminando por Victoria Street, llegamos a una de las curiosidades de Belfast más fotografiadas, la Torre del Reloj. En memoria al príncipe Alberto, marido de la reina Victoria, la torre que en la distancia puede recordar a Big Ben de Londres, cuenta con una peculiaridad y es que está inclinada. Aquí en el centro comercial Victoria Square encontramos algo entretenido. Miren, hasta que llegan allá, a esa punta que hay un mirador, y hasta allá llega la gente. Nosotros vamos a subir, a ver qué tal es la experiencia desde el mirador, cómo se ve todo. Ya estamos más cerca de la meta, un poco cansados porque ya subimos como cuatro niveles. Vamos rumbo a la cúpula. Ya estamos llegando, si se siente un poquito de vértigo. Claro, fíjense ustedes de ahí para allá, chicos. Está súper alto. Alto, pero ahora les mostramos mejor. Estamos como unos 50 metros, diría yo, del piso. Llegamos. Ahora por aquí se siente tranquilo. Esta es la vista. Y aquí voy a mostrarles lo que se ve. Siempre es antico. Y aquí voy a mostrarles lo que se ve. Siempre es antico. Una visita obligatoria es venir a este edificio. El neobarroco Ayuntamiento de Belfast. Alberga un jardín conmemorativo y una exposición para visitantes que ofrecen una visión de la historia de la ciudad. Construido para conmemorar el nuevo estatus de la ciudad de Belfast a fines del siglo XIX, el edificio sobrevivió al Belfast Blitz y estuvo en el centro de la disputa de 2013 sobre el uso continuo de la bandera de la Unión Europea. El ingreso es gratuito y hay visitas guiadas que son una forma estupenda de conocer la construcción del edificio, admirar su vasta colección de arte y explorar sus opulentos interiores como la sala del consejo y el gran salón. No olvides pasar por Queens Arcade, que es la última galería victoriana que queda en la ciudad, construida en 1880. Y por último, visita la calle del barrio de la Catedral de Belfast. Es una zona de moda de la ciudad con pubs y restaurantes. Estos paraguas cuelgan por encima de la calle.